Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Rux y estamos nuevamente una semana más aquí en Hits de BMX y nos vamos con lo más escuchado del regional mexicano. ¡Comenzamos! Dicen que los ojos son el espejo del alma y en el top número 5 tenemos a Banda MS con El Color de Tus Ojos. ¡Comenzamos! Hay amores que no son correspondidos y aunque uno quiera, pues ni cómo hacerle. En el top número 4 tenemos al Bebeto con el tema Seremos. Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto. Soy tu vida, la persona, tu medida. Aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía. Entre beso y beso nadie sabe de quién se puede enamorar. En la posición número 3 tenemos a la arrolladora Panda Limón. Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito. Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende. Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes. Hasta ya no tardes tanto, porque ya me urgí tenerte. Hay aromas que nunca pueden olvidarse, como el aroma de tu piel en la posición número 2 Gerardo Ortiz. Y espero con ansia ser el momento en el que te vuelva a ver Para invitarte a un viaje al paraíso como aquella vez Te pido vuelvas pronto, antes de que en mi cama ya no esté el aroma de tu piel Y no me canso de esperarte, chiquilla. ¡Ay, no más! Hay amores que neta hacen daño. En la posición número 1 Espinosa Paz con No me friegues la vida. Ya no me friegues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me friegues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Y a partir de esta semana vas a poder mandar tus dedicatorias aquí a través de redes sociales Y para empezar tenemos a nuestro amigo Miguel de Ococalco Que nos hizo la petición de la canción Volveré a Amar de calibre 50 Aquí en Hits TV Mix Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y hemos llegado al final de este video Espero que te haya gustado muchísimo No se te olvide que nos puedes mandar tus peticiones a través de las redes sociales que aparecen aquí en pantalla Dale like y comparte este video Y nos vemos la próxima semana Yo soy Ximena Rux 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 Gracias por ver el video.